¡Aplausos! En el centro envuelto con la bandera del Señor de los Milagros. Hasta el cementerio Jardines de la Paz en La Molina, llegaron familiares y amigos de Luis Humberto Delgado Aparicio, conocido como el Doctor Zaraba. Su viuda, Pilar Villarán, y sus hijos Luis Felipe y Pilar, se quebraron mientras escuchaban los mensajes de despedida. De hecho, en nombre de los padres de Utopía, que tanto te apreciamos, como nuestro conductor líder, como el gran jefe, como yo acostumbraba a llamarse. Hasta pronto, descansa en paz. La mayor lucha de este político y salsero no fue contra su cáncer de páncreas, sino contra los responsables de la muerte de su hija Verónica y la de otros 28 jóvenes que el 20 de julio del 2002 fallecieron en la discoteca Utopía. Con él formamos una nueva familia que se llama la familia Utopía. Que su muerte sirva como un último acto de defensa para que pueda mover no solo la conciencia de la sociedad que está respondiendo y reconociendo sus diversas facetas que tuvo en su vida, sino que también sirva para que pueda haber el consuelo de la justicia. Nos falta un corto tramo y esperamos que la corte lo termine próximamente. Horas antes a su entierro, durante su velorio, llegaron políticos y músicos con decenas de arreglos florales y tarjetas. Pues una vez que teníamos que dar un discurso muy fuerte, que yo lo tenía que dar, me acuerdo que me alcanzó, o supuestamente era una taza de té, y en la taza de té me había puesto un poco de licor. Y yo me di cuenta cuando yo la había tomado, y me dijo, eso te di para que tuvieras ánimos. Por su tremendo aporte, no solamente para la música afrolatina, caribeña, americana, como muchos piensan, como mucho podías hablar de jazz, de blues, era realmente una enciclopedia. Pero su muerte no solo se sintió en el Perú. Grandes cantantes como Willy Colón y Rubén Blades expresaron su cariño al maestro de la salsa, mediante las redes sociales. A estos gigantes se sumaron el gran combo de Puerto Rico y Don Oscar de León. En el cielo suena ahora una salsa, seguida de música afro-latino-caribeño-americana. Suena alto para recibir al maestro Sarabá.